Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a hablar de un tema que ya tenía pensado hablar, pero un comentario me dijo, ¿por qué no hablas del material rodante? Y bueno, vamos a hablar de ello, no tengo problema en adelantar el video. Ok, la página de Fonatur y del mismo proyecto del Tren Maya indica que son cerca de 35 convoys de pasajeros, que son de la compañía Alstom, que se van a fabricar aquí en México, y que son del modelo Xtropolis, el cual tiene varias variantes, pero los más comunes son el Xtropolis Modular, que es un tipo de tren más sistema metro, más de cercanías, de cortas distancias, y el otro es el Xtropolis 100, que es un modelo muy similar al Cibia 460, que es el que va a circular, bueno, muy similar al que va a circular en el Tren México-Toluca, muy similar a los que circulan en EFE, en ferrocarriles de Chile, pero bueno, también vamos a hablar así de rápido, ¿no? Trenes similares, el Alfa Pendular de Portugal, o los Pendolinos, la serie Pendolina, que es la serie 4000 de convoys portugueses, y que también es muy similar a la serie TR460, de los trenes que circularon en Italia, que los hizo Fiat, Fiat Ferroviaria, que después se convierte en Alstom, importante ese detalle, ¿no? Hay experiencia en Alstom en hacer este tipo de trenes, como el que se quiere operar para el Tren Maya, trenes que van desde los 200 a los 240, 260 kilómetros por hora, que también tienen potencias variantes dependiendo de las distancias, el uso que se le va a dar, pueden tener motores desde más o menos potencias de 5800 kilowatts hora, o algunas otras de 3800 kilowatts puede ir variando, ¿no? Hasta el momento de Alstom Extropolis no hay ningún modelo híbrido que pueda darte la atracción por motor eléctrico o por motor de combustión interna, lo cual quiero pensar que se van a tener diferentes locomotoras o diferentes carros de tracción, o van a fabricar aquí la hibridación de este tren, y va a ser el primer y creo que único modelo de la serie de Alstom Extropolis que cumpla esas características. Características de un tren pendolino, tienen el buggy, uno de los buggy de la unión, bajo del Schaffenberg que es el enganche, ¿saben? Esto se hizo con la intención de que los radios, las vueltas sean más cómodas, y aparte en ese mismo buggy tiene amortiguadores, precisamente para reducir el estrés del carro durante unas vueltas muy pronunciadas con el peralte muy alto. Es un sistema muy similar al que tenía Talgo, de hecho creo que Talgo es quien los inventa, los trenes articulados ligeros boycocha Orwins, Orwins, o Orwins, no recuerdo bien la O de qué era, pero bueno, el punto es este, son trenes que ya se han utilizado, de hecho Renfe con la serie Alaris, bueno, con el servicio Alaris que ya fue suspendido, por temas económicos, más que nada era la forma de operar de Alaris, que después cambió por, ahorita se llama Intercity, que son trenes de medias a largas distancias, ¿ok? La serie 490 de Renfe, es los que eran los trenes Alaris, también es la misma situación con la serie 4000, de los series pendolinos, o la serie 460 de los trenes italianos, de Trenitalia. Les menciono ahí experiencia en este tipo, vamos a ver tal cual los renders del Tren Maya. Este es un carro muy similar, de hecho se parece mucho a los de convivios portugueses, a la serie Pendolino, bueno, al Alfa Modular, que son módulos de dos asientos, con mesas abatibles hacia el frente, o módulos de cuatro asientos encontrados, dos y dos, con mesa al centro, con extensión plegable. Esos colores rojo-café se ven bien, el azul casi es como un azul petróleo, también se ve bien, es como el carro turista este, ¿no? Vamos a ver... Ok, el exterior del Tren Maya, sí es muy similar, de hecho, a la Alaris, más que al Cibia 460, es más similar a una Alaris. Ah, otra cosa a mencionar, los trenes de Alstom, de los EFE, traen ancho ibérico, 1638, me parece que es la trocha de vía, por situaciones de compatibilidad nacional, debe ser bajado, o reducido esa trocha, a 1435 milímetros, que es como el estándar internacional. Una cromática en azul petróleo, un azul acero, más o menos, se ve bien, los detalles de las puertas, se no crean un doradito, se ve bien, creo que son los colores emblema, de este proyecto. El interior del carro comedor, me agrada, esa parte de asientos dobles, encontrados, 2-2, y al centro de la mesa, para comer, y también la otra situación, más como el plan para pareja, uno frente a uno, igual con la mesa, obviamente un poco más pequeña, pero bien ahí. Me gusta el tipo de luminaria, a lo largo del carro, seguramente es como una luminaria de LED, tipo T5, T8, más o menos, me agrada también, esos acabados en madera clara, con el, supongo que va a ser como un bajo relieve, que diga Tren Maya, el logotipo del proyecto. El interior de uno de los camarotes, me agrada, respetan la misma cromática, el azul acero, el claro de la madera, integran dos colores más, que es como un café arena muy claro, muy similar a las arenas de Playa del Carmen, de Cancún, técnicamente del Caribe, pero además se integra el color turquesa, muy bien integrado, representativo de esta zona del país, también representan, o hace como alusión al jade, que se hacía mucha artesanía con jade, las máscaras de Pakal, de la reina roja, eran de jade, entonces bien ahí. El carro de Snacks, me agrada, se dan cuenta que ese azul acero, es como el color icónico del proyecto, que el, que esa como cafetería, tenga un acabado en la barra, en el plafón, un acabado de imitación mármol, se ve bien, es material sintético, las luminadas en spot, para tener una iluminación puntual, pero difusa a la vez, cuando toca la superficie, lo hace cómodo a la vista, no lo estresa al ojo, viene ahí con iluminación, se ve muy limpio, es agradable. Un interior de los camarotes, se mantiene en la madera clara, se integra un color café, es como un café caoba, respetando dentro de los colores del café, una cromática, muy marcada, es muy marcada. Este es el interior del auto, del carro, parece ser que es como la clase económica, la turista, muy similar a como manejan los asientos, ahora, líneas de autobuses, como es, ADOGL, Platino, Elite, Turistar, en las estrellas nacionales, y demás, asientos dos de un lado, individuales del otro, para con esto tener un pasillo un poco más amplio. Me agrada el maletero, que es como una rejilla, para que coloque sus cosas, como cualquier autobús, aunque me gustaría más que tuviera como ese compartimiento individual, como en el avión, por el tema del cuidado de las cosas, más que nada. Otro render de otro tren, que igual, similar a la serie Alaris, o al alfa pendular, pero con cromática blanca ahora, igual puedo distinguir, no estoy seguro, son como cromáticas, o podrían ser cromáticas, para identificar, el tren de lujo, el tren, sí, la first class, la primera clase, o, la clase turista, la económica, la economy. Esto parece que es del tren, pues obviamente del, del del de lujo, el pasillo con los camarotes, madera clara, luminarias en spot durante todo el pasillo, el azul acero, como cromática de las puertas, indicando rum 1, rum 2, los cuartos, bonito también, son creo que todos los renders que tenemos ahí de Tren Maya. Ahora, vamos a ver unos videos rápidos, de cómo son esos servicios en Europa, esos son los videos que tomé de internet, este me parece ser que es en Madrid, el tren hotel Madrid-Lisboa, operado por Renfe, que es este, ok, están en Santa Polonia, vamos a ver el interior del, del tren, aquí en este, en esta toma se pueden ver las ventanas, ventanas panorámicas, que obviamente van al exterior, del lado izquierdo se tiene el pasillo, bueno, está el pasillo, y la entrada de los camarotes, como lo mostramos en el render hace unos momentos, en estos carros se tienen puertas en cada extremo, un como pequeño vestíbulo o distribuidor, para que se distinga claramente del lado derecho, las habitaciones, los camarotes, y del lado izquierdo el pasillo, para que puedas comunicarte entre una, entre un carro y otro carro, sin ningún problema, y puedes pasar sobre el Schaffenberg, que en este caso tiene una plataforma, es un tipo fuelle, aquí podemos ver más claramente, este pasillo, la entrada de los camarotes y demás, esto puede valer un poco, dependiendo del gálibo del tren, pero principalmente así son, vamos a ver, aquí un interior de un camarote, aquí, normalmente este tipo de trenes, traen cuatro personas por cabina, por camarote, son servicios de literas, dos de un lado, dos del otro, una pila, otra pila, el stack, y traen normalmente, un lavamanos, un espejo, e incluso hay algunos, que son nada más que malos, para dos personas, pero traen baño privado, te puedes incluso bañar ahí y todo, esos servicios son más como, para trenes más turísticos, hay uno en Perú, no recuerdo, es un tren carísimo, es el top de los trenes de, de turismo, de gran lujo, que ya creo que trae, hasta la habitación jacuzzi, una cosa súper loca, como es dormir en un camarote, como es despertar desde el camarote, y esa es una toma del carro, cafetería, del carro de snacks, que es muy similar al que tiene el chepe, y podemos ver lo mismo, una barra, orientada de cierto lado del carro, para que tengas espacio, para transitar, asientos individuales, junto a la barra, para poder degustar tus alimentos, y si no alcanzas lugar, del otro lado de las ventanas, tienes una barra mucho más larga, con ventanas panorámicas al exterior, que eso va a estar, es muy agradable realmente, eso en el chepe también, se tiene, se disfruta mucho, es un carro de ocio, es como lo que era el carro fumador, en el servicio de nacionales de México, hace 20, 25 años, los asientos, para la clase turística, o la clase turista, igual, dos asientos de un lado, seguramente uno individual del otro, con mesas abatibles hacia el frente, hasta ahí, y continuamos, este si es el alfa pendular, que es el que parece que va de, bueno, circula por todo Portugal, seguramente es como un trayecto, hasta aquí dice que es de Braga, hacia Santa Polonia, te indica que es el carro 3, clase turística, y vean, aquí si es muy, casi es igualito, al, a un render que vimos del Tren Maya, donde estaban los dos asientos, bueno, el módulo de 4, dos asientos encontrados, con la mesa al centro, y abatible, y atrás, asientos dobles, pero sin mesa compartida, solamente son como, para pareja, eh, cuentan igual con las amenidades, puertos de carga, USB, tomacorrientes, spots de audífonos, perdón, plugs de audífonos, y en el panel de arriba, como en cualquier autobús, te vas a encontrar luces, aire acondicionado, y demás, son sistemas realmente de lujo, vean, el interior, ah, de hecho, vean, el alfa pendular, si tiene el maletero, con puertas independientes, como les mencionaba, y vean, otra muy similar, ¿no? el carro snack, el carro snack, compras algo, un aperitivo, un sándwich, lo consumes en ese mismo carro, y continúas con tu viaje, el carro comedor, si es más grande, que es como el que vimos de, o el que habíamos de Uriq, en Chepe, no, pero si es Uriq, o Urique, vean, asientos, eh, encontrados individuales, para poder trabajar, como un tren office, o algo así, ventanas panorámicas, muy bonito, muy chulo, si, realmente viajar en tren, es de lo más cómodo, que pueda haber en el mundo, más ecológico, eh, bueno, ya con esos análisis, de los renders, viendo unos casos análogos, eh, europeos, podemos ver, que el material rante, que se va a utilizar, es de una velocidad media, no es súper alta velocidad, cumple con la función, de ser un tren turístico, para que veas disfrutando el paisaje, eh, y demás, cumple con las amenidades, como van a ser camarotes, asientos reclinables, y demás, la atracción de la máquina, es importante, no hay dato técnico todavía, vemos que está más o menos, como por los 4000 kilowatts, aproximadamente, va a tener una atracción dual, va a ser, eh, seguramente motores, trifásicos, eléctricos, para tener una eficiencia, de entre el 80, el 85%, y motores a diésel, para el tramo selva, precisamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se decide, que sea, la zona selva, la que opera diésel? Muy simple, meter catenaria, y los postes, eh, la electrificación, a la selva, crea mayor impacto ambiental, que solamente, las emisiones de, de CO2, y demás gases, que emiten los, los hidrocarburos, y las zonas más, eh, transitadas, como es el tramo 5, de Cancún a Chetumal, o de, de Cancún a Mérida, incluso Campeche, Palenque, pueden operar con, con tracción eléctrica, por lo fácil de las catenarias, pues bueno, aquí es aburridos, para no hacer más largo este video, es lo poco que sabemos, del tren Maya hasta ahorita, la potencia, el ancho de vía, la velocidad de operación, entre 200 a 240, 260 kilómetros por hora, pues por mi parte es todo, espero que este video, les haya gustado, cuídense mucho, nos vemos pronto, bye.